Bien, con el permiso de mis compañeros diputados, en esta comparecencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bueno, nosotros entramos ya en nuestro tercer año de ejercicio legislativo y pues creo que los poderes en el Estado, tanto el Ejecutivo, el Judicial, como el propio Legislativo, nos hemos dado a la tarea de construir un Estado modelo con el firme propósito de cumplir con nuestras funciones y el mandato que el pueblo nos otorgó. En ese contexto, es importante precisar que en mi calidad de diputado, representante del pueblo quintanarroense y encabezando la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hemos consolidado una estrecha relación de comunicación y compromiso social para lograr mejores oportunidades de empleo para todos los quintanarroenses. Habiendo mencionado lo anterior, es de vital importancia precisar el reciente trabajo en conjunto que se ha realizado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta honorable decimosexta legislatura, ya que gracias a esta unión de esfuerzos en fecha 22 de junio del presente año, se expidió a través del Decreto 125 de la referida fecha la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, decreto que contribuye con la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral y con esto agilizar los mecanismos de impartición de justicia laboral en beneficio de la clase trabajadora y los sectores productivos de la entidad. Agradezco mucho su presencia, querida secretaria, y esperamos que esta comparecencia sea para fortalecer el trabajo coordinado que hemos venido realizando. Gracias. Gracias.